Ocho y media de la noche, Universitario Frenta Alianza Atlético en el Estadio Monumental y aquí vamos con el once, porque Pito se mantiene en el arco, en la línea transición de tres, van a haber cambios porque arrancan Guzmán, Riveros y Benedetto, Polo y Segundo Porto Carrero que van por las plantas como Carrileros, en el medio campo la volante, Moreña, Celí y Calcaterra y en la delantera, ojo porque el turno Rivera en esta oportunidad va a estar acompañado de Alex Valera, Rivero va a volver a matar a los dos, y se quiere ver que se quiera en los comentarios